Bueno, estamos llamando a la casa de Hernán, que se ganó una beca para el campus Jose, a ver si atiende Hola Hola, buenas noches, quisiera hablar con Hernán, por favor Hola Hola, Hernán Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Mirá, te llamaba porque quería saber si vos jugás el handball, sos arquero, ¿puede ser? Sí, yo soy arquero, sí Ah, bueno, mirá, ¿sabés quién habla? No Soy Seba Simonet, ¿cómo estás? ¿En serio? Sí, soy Seba, ¿todo bien? Sí, todo bien Ah, bueno, mirá, te estaba llamando porque, viste, no sé si sabías que estábamos haciendo un campus este fin de semana Sí, sí, lo vi Ah, bueno, y Play, que es una marca que nos esponsariza el campus, quiere invitar a un chico de todo el país Y bueno, te han elegido a vos y queríamos saber si querías venir al campus, nosotros te lo pagamos entero Sí, 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 güey, sí ¿Sí? Sí, sí ¿Seguro? Sí, seguro Bueno, bueno, entonces te esperamos el viernes a la mañana acá en Buenos Aires, en Vilo, para que entrenes, traete bolso, traete zapatillas, abrigo, que está haciendo frío, que llueve Sí, estoy acostumbrado a lo frío de acá Sí, me imagino Pero bueno, queríamos saber si podías venir, si estaba todo ok y nada, eso Sí, 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 podés, sí Bueno, perfecto Gracias, Seba No, de nada, bueno, vamos, ¿qué pasa que se ríen ahí? Están mis papás Ah, bueno, bueno, vamos a ir hablando por internet, por mail o por lo que sea, para coordinar todo bien Y bueno, quería llamarte yo, darte la sorpresa de que fuiste elegido por ePlay para venir al campus Bueno, muchas gracias Bueno, loco, nos vemos dentro de poco Nos vemos dentro de poco Sí, dale, nos vemos Vienen el negro García y Mati Jules a entrenar, ¿eh? Oh, sí Saben un poco eso Sí, sí, creo que sí Bueno, bueno, nos vemos el fin de semana Hablamos Dale, gracias Un abrazo, cuídate Un abrazo, cuídate Chau Chau, chau Bueno, este era Matías y nada, uno de los... Acaba de llegar una linda sorpresa Así que nada, este fue el invitado, el becado de ePlay para el campus Go7